Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Quiero que me acompañen a que hagamos juntos un escritorio de una manera súper fácil, económica y rápida. Vamos a ver el material. Nuestros materiales van a ser los siguientes. Yo acudí a la maderería a comprar una placa completa, una placa entera de melamina. Esta placa era de 2.44 por 1.22, pero le pedí de favor a las personas que me atendieron que me hicieran los cortes de acuerdo a lo que yo necesitaba para poder armar mi escritorio. En este caso, ellos me lo cortaron y me dieron las placas, miren, de los diferentes tamaños. Dos piezas de 75 centímetros por 50 centímetros, una pieza de 80 centímetros por 53 centímetros, una pieza de 74.4 por 20 centímetros, una pieza de 74.4 por 50 centímetros. Estos son los tornillos, son tornillos de una pulgada y media. Ahí mismo en la maderería también te los venden y te venden el cubrecanto. ¿Qué es el cubrecanto? Es con lo que vamos a cubrir esto. En nuestro caso, nosotros no lo adquirimos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un escritorio con un presupuesto de 500 pesos. Entonces, estamos hablando que no pudimos nosotros comprar el cubrecanto porque teníamos que comprar la placa completa de madera que nos costó 574 pesos, 577 pesos. Pero hay lugares donde sí te venden exclusivamente nada más las piezas que tú cortes, las piezas que necesites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, vamos a medir en la madera, en este caso es una pata. Te recomiendo que cada tabla o cada corte que ya tengas le pongas una letra para que puedas identificar las partes que vas a unir. En este caso, nuestros costados, nuestras patas están marcadas con la letra A y el soporte que va a estar entre cada pata está marcada con la letra C. Entonces, lo que vamos a hacer para poder poner la letra C sobre la letra A, ya vieron cómo estaba sobrepuesta, vamos a hacerle tres perforaciones que es donde vamos a meter los tornillos y que va a estar en unión con la letra C. Bueno, como les comentaba hace ratito, miren, vamos a unir la A con la C, ¿ok? Eso fue lo único que hicimos. Y ahorita, aquí está, esta es la pata, una de las patas y este es el soporte para que no se nos abran las patas. Oigan, oigan, les cuento, que tenemos que tener mucho cuidado al momento de acomodar los tornillos cuando lo vayamos a unir, porque ahorita ya unimos esa pieza que es la que les mostré, la A con la C, pero de este lado le pusimos al revés los tornillos. Entonces, pues los vamos a tener que quitar, los vamos a tener que quitar y ponerlos sobre el lado que corresponde para que puedan entrar en la madera. Entonces, nada más para que tengan ahí ese tip, que se fijen cómo lo van a armar, porque de plano, pues a nosotros se nos pasó. Pero pues sí está fácil, nada más hay que fijarnos bien la forma correcta de cómo vas a ensamblar las partes, que es lo único. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener que quitar esos tornillos que pusimos. Ok, entonces se pueden apoyar de un rotomartillo o con el desarmador, pero pues la verdad a nosotros se nos hace mucho más fácil el rotomartillo. Entonces, bueno, ya quité uno, vamos a quitar el segundo y ahora vamos con el tercero. Recuerden apoyarse bien, porque si no, lo único que van a hacer es barrer el tornillo. Me quedé sin pila en la otra cámara, pero bueno, espero que aquí se vea bien. Vamos entonces, como les comentaba, cambiamos los tornillos, porque los habíamos puesto al revés. Entonces, vamos a poner la otra pieza, que es la letra A, la vamos a unir con el otro extremo de la letra C, para que quede igual que esa. Eso va a ser el soporte, son las patas de nuestro escritorio y este es el soporte. Las letras A son las grandes vamos a marcar nuestra madera. Para poder poner los tornillos, vamos a marcar nuestra madera, que es la A, que damos que es una de las patas de los laterales. Entonces, vamos a marcar 20 centímetros, ¿ok? Que es donde pusimos al inicio los 20 de nuestra madera y le vamos a agregar un centímetro más, que es el ancho de nuestra tabla. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de agregarle el centímetro más, el tornillo lo vamos a poner a la mitad. Esto quiere decir que va a entrar sin problema a nuestra madera con la que la vamos a unir. Bueno, así es como va quedando nuestro escritorio. Ya unimos la letra D, que era esta, la que les mostramos hace ratito, y es donde les comentaba que podemos poner los rieles para hacer un cajón. Ahora, de hecho, hay unos escritorios que nada más les ponen aquí unas bisagras y ya esta se sube y se baja también como para cajones. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer, esta es nuestra letra B, nuestro corte de letra, ¿cómo se dice? Nuestro corte, que lo marcamos con la letra B, que es nuestra base, nuestro escritorio, como quien dice. Pero bueno, aquí es donde nosotros vamos a atornillar nuestros tornillos, pues ya vieron, son de color negro y se van a ver. Para eso son las etiquetitas, los stickers, para ponérselos sobre los tornillos y que no se vean. ¿Ok? Pero así es como va agarrando forma nuestro escritorio. ¿Ok? Entonces, les recuerdo, vamos a cortar, vamos a pedir dos cortes que serían la letra A, un corte que es la letra B, la letra C, que es el soporte, y nuestra letra D, que viene siendo la base de nuestro escritorio o nuestra mesa final. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestra última placa que quedamos que era la base de nuestro escritorio. ¿Qué pasa? Que en esta maderita tiene una vista que le va a sobrar un centímetro. Es la vista del escritorio, así es como venía el modelo. Entonces, le vamos a medir un centímetro que está aquí y a partir de ese centímetro le vamos a medir otro centímetro. ¿Por qué? Porque a esta altura cruza la tabla de abajo. ¿Ok? Y entonces, a la mitad le vamos a poner una marca que es donde va nuestro tornillo y vamos a hacer lo mismo en ambos extremos. También vamos a marcarlo de este lado para entonces ya fijar nuestra base del escritorio. Ok. Ya metimos el primer tornillo. De hecho, miren, va a quedar así marcado, pero por eso les comentaba que venden unas vistas que son estos o son como unos stickers también que venden. Los stickers son más baratos. Y lo único que vamos a hacer es tapar nuestros tornillos. Estos yo los tenía de otro mueble. Los utilicé para que vieran más o menos cómo quedaría nuestro escritorio. Ok. Estos vienen cuando uno compra muebles, por ejemplo, ya prefabricados y ya nada más para que los armes en casa. Es lo que trae, pero estos también te las venden en algunas tiendas o en las madererías. Vienen en bolsita o planillas como stickers ya nada más para pegar sobre las vistas. Ok. Entonces, bueno, ya pusimos nuestro segundo tornillo. Nosotros nada más vamos a atornillar de estos dos lados y de aquel, de este lado no. No le vamos a poner. Pero para fijarlo le vamos a poner de este extremo y del otro extremo vamos a hacer lo mismo. Igual te recomiendo que primero pongas el clavo, el tornillo, perdón, y con un martillo o un marro lo fijes y ya posteriormente uses el rotomartillo. El rotomartillo te va a facilitar todo el trabajo. Bueno, ya metimos el tornillo entonces lo que vamos a hacer es ya nada más le pegamos las vistas ¡Ay Dios! Se me quedó pegada en el dedo. Ahí está. Y así es como queda nuestro escritorio. Ok. Pero bueno, como les comentaba nosotros tuvimos que comprar la placa completa entonces no pudimos adquirir lo que eran las vistas ni el cubrecanto que es el que va el laminado que va alrededor de la madera. Pero nos sobró bastante material para poder hacer otro proyecto. Si tú vas a tu madería puedes pedir de acuerdo a las medidas que te demos puedes pedir ya tus tablas cortadas tu melamina ya cortada ellos te lo dan y puedes comprar el cubrecanto los tornillos y los stickers. Ok. Bueno, y así es como quedó terminado nuestro escritorio. Una disculpa con la luz ya aquí donde estoy donde lo pusimos pues está un poquito oscuro pero así es como acaba nuestro escritorio la verdad yo estoy fascinada está padrísimo por el precio que pagamos en verdad vale muchísimo muchísimo la pena invierte y compra la madera y haz tu escritorio la verdad les comento este escritorio miren ya está guardé ahí las grapas los conectores de la lab y algunas hojas y material esta es la madera esta es la madera que nos sobró porque como les comento pues nosotros tuvimos que comprar toda la lámina completa de melamina pero ustedes pueden comprar únicamente por partes en su maderería pueden comprar por partes en específico con las medidas y ahí amablemente se los cobran y se los cortan perdón y obviamente pues se los cobran a un precio módico muchas veces el corte o algunas veces no pero pues te vienes gastando como 300 pesos en hacer un escritorio como este con las vistas y el cubrecanto nosotros pues gastamos un poquito más la verdad no pudimos ya no nos alcanzó el presupuesto para comprar el cubrecanto y las vistas estas vistas las teníamos en otro mueble que nosotros habíamos comprado en una tienda de esos que ya vienen prefabricados y ya nada más para armar en casa la verdad si hacemos la comparativa te sale súper súper barato que tú lo hagas en tu casa y no te tardas ni una hora y media nosotros se nos hizo un poquito tarde porque pues bueno nos quedamos sin pila en el rotomartillo pero pues aquí está ya nuestro mueble armado yo tenía esta mesita en esta mesita pusimos la pusimos la impresora y pues bueno ya quedó aquí este pues yo no tengo silla yo no tengo silla así que uso la del comedor la de siempre ya tiene mi forma pero pues bueno de hecho les quería comentar en esta maderita esta base que va aquí que viene siendo la letra D que les había comentado en un principio esta la pueden cortar de menor tamaño igual que la letra C que es una que vaya al fondo y este para que quede más alta y ustedes no tengan ningún problema en acercar las piernas en mi caso pues yo estoy muy chaparrita y mis piernas entran perfectamente como pueden ver ahí ahora bueno les voy a mostrar nosotros hicimos perdón este escritorio en base a esto esto que ustedes están viendo aquí es esto ¿qué necesitamos? bueno son las tablas de los costados las letras A que yo les comentaba la letra B que es esta esta es nuestra letra B que es nuestra base del escritorio la letra C la letra D y la letra E les comento estas que son las letras F esas tablas van aquí nosotros no se las pusimos porque esa es para que ustedes no hagan esto no perforen por arriba sino al contrario unen sus tablas por abajo y ya se evitan poner los tornillos y las vistas pero bueno para que nosotros nos saliera más económico nos evitamos eso perforamos por arriba pusimos nuestros tornillos y les pusimos los stickers que les comento también los venden en rollito o por lo pronto nosotros pusimos estas piezas que teníamos de otros muebles para que ustedes ya lo dieran acabado les voy a dejar la lista de las medidas en la parte de abajo de nuestro de nuestro video en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver cuáles son las medidas cuántas piezas necesitan de cada una en este video ya vieron cómo se arma y pues bueno aquí está está súper sencillo súper económico y fácil y rapidísimo de armar entonces recuerda estamos nosotros haciendo este escritorio con un presupuesto de 500 pesos de hecho aquí te va a salir como en 350 así que no hay ningún problema para que lo puedas armar nosotros estuvimos haciendo un presupuesto y quisimos comprar un escritorio la verdad están muy elevados los precios no los completamos así que decidimos hacerlo en casa si te gustó nuestro video pues ya sabes dale like o suscríbete a nuestro canal así es dale like y suscríbete a nuestro canal bye bye ¡Gracias!